Ese traiglizote me dio miedo. Oye amor, parece que llevas avión. Papacito. ¿Por qué? Vamos recio. ¿Cómo se mueve? Y la hierba se movía, se movía, se movía. No, es que aquí vamos tranquilos. Y luego dicen que por qué me duele la cabeza. Ahí tengo punzadas, mareos. Pues también vean cómo maneja mi amor. Bien recio. Dice maneja tú. Yo a la verdad les voy a decir una cosa. A mí me da nervios manejar aquí. Soy muy aventada para muchas cosas, pero... Aquí deberías de manejar. Pero sí me da un poquito de nervios. Saben de que yo hace unos años estuve en accidente. Les voy a contar. A ver si no los aburro con mi plática. O aguas. Pero antes... Antes que todo, buenas tardes. Porque dice el Tigre 13 que ya no saludo. Que no saludo. Que nomás grabo y no saludo. Buenas tardes para todos. Tengan ustedes. Hoy, primero de octubre. Saluditos y linda tardecita y feliz inicio del mes. Ahora nos venimos acá, fuera de la ciudad. Esperando que se encuentren bien, ¿verdad? Y ojalá y este mes les traiga muchas cosas nuevas, muchas cosas bonitas. Lo mejor para todos ustedes en esta triste pandemia, ¿verdad? Esperamos que todos estén bien. Y los que están enfermos, que Dios pronto les dé su salud. Ándale. ¿Verdad? Ahora sí, como les iba diciendo, digo que hace un buen tiempo, hace algunos años, ya muchos años. ¿Cuántos años tienes, José Ángel? Yo tengo... Doce. 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 Ya casi anda en tres el niño, pues hace doce años, en Cacho. Yo tuve un accidente. Estaba recién aliviada de José Ángel. Y andaba manejando un carro por allá en Jalos, Totitlán, por la calle México vivía yo. Cuando de repente, al dar la vuelta en la calle esa para... La calle estaba como de bajadita. Al dar vuelta, se apaga el carro, pero como yo traía un corto en lo que venía haciendo el estéreo, no me percaté que el carro se apagó. Yo dije, ah, se apagó el estéreo. Y yo dije, pues ya se acabó de fregar, ¿verdad? Y cuál va siendo mi sorpresa, que el carro se apagó. Yo llevaba a todos mis niños. Este... Y José Ángel estaba muy pequeñito, a tan solo unos días de nacido. Cuando yo quise frenar y en vez de, como lo dicen, como si le hubiera pisado el acelerador, el carro nomás no... No se paraba. Y con los nervios y de bajada, ya sabrán ustedes. Y tuvimos un accidente, entonces a raíz de eso, no crean, a mí me da miedo. Me da miedo manejar. ¿Y si hay casas? Gracias a Dios que, pues no pasó mayores. Todo fue en golpes y en lo material, ¿verdad? De el carro. Pero ya hace mucho tiempo, amor. Tienes que dejar el miedo a un lado. Pues sí, pero sí manejo, sí he manejado. Muchos de ustedes saben de que sí manejo y sí he manejado y todo eso. Pero hay veces que sí me llega el nervio y eso venía pensando ahorita que el doctor me dijo cuando me checó, que me revisó de la cabeza, porque yo duré un tiempo como en shock, ¿verdad? Y me dijo que a lo mejor podía traerme al paso del tiempo consecuencias. Y no sé si a raíz de eso me vengan esas punzadas de cabeza tan fuertes, porque ya tengo días que me duele mucho la cabeza. Solamente cuando me tomo una pastilla o dos, o a veces me tomo hasta tres pastillas, se me quita el dolor, pero luego me vuelve. Me vuelve el dolor. Tijuana, Técate. Ahora andamos por acá, miren, dando la vuelta. Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, dice mi amor. No sé si se dieron cuenta de que ayer hubo un incendio ahí para donde nosotros vivemos, atrásito de donde nosotros vivimos. Entonces también nos llevamos ese gran susto, ¿cómo ven? Les cuento, que nos llevamos un gran susto y tuvimos que salir, como lo dicen, salir huyendo, porque sí estuvo fuerte. Creo, chocó una pipa del Pemex. Y justo, justo ahí para donde está la gasolinería. Entonces, se incendió luego un puesto de tacos y sí hubo por ahí unos lesionados, porque la ambulancia andaba en friega y los bomberos y se miraba un maderón. Y bueno, las llamas sí se miraban altas, altas, se miraban las llamas, sí. Cuando nosotros andábamos saliendo que se oye una fuerte explosión, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, aquí estamos, miren. Bien, gracias a Dios y al Padre Toribio que siempre nos cuida, miren, aquí está el Padre Toribio. Aquí va siempre con nosotros. Nos cuida y nos protege donde quiera que vamos. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios. Por eso, siempre hay que ser agradecidos con lo que Dios nos da, día con día. Y vivir el momento, disfrutarlo, pero siempre sanamente, ¿verdad? ¿Sí o no, amor? Y cuidándonos. Y cuidándonos también, aquí andamos. Mucha gente dice que no nos cuidamos. Nosotros hacemos lo posible por cuidarnos. Si pueden ver, pues casi no hemos estado grabando mucho porque nos hemos estado tratando de cuidar un poquito más. Pero, como dijeron por ahí en un comentario del video anterior que subí, que ya no se está cuidando la gente, ya no traen cubrebocas. Pues ahí en la playa, pues para qué quieren cubrebocas, han de decir, ¿verdad? Pero, como que esto aquí, donde nosotros vivemos, no se escucha mucho de que haya muchos infectados, enfermos. No se ha oído. Sí, sí a todos los lugares donde vamos, no nos dejan entrar sin el cubrebocas y sin que nos chequen la temperatura. Pero, pero no hemos escuchado de que, ay, hay muchos infectados o así, ¿no? No sé a qué se deba, ¿verdad? Así es, miren. Qué bonito está aquí. Y muchas gracias al amigo este que nos envió los cubrebocas. Hoy ya los recibimos. ¿Cómo se llama, mi amor? Fabián Ramírez. Fabián Ramírez. Hasta Guanajuato. Hasta Guanajuato. Saluditos y muchas gracias. A rato te aviso ahí por WhatsApp que ya llegaron. Que ya llegaron. Gracias, gracias por la... Por el regalo. Por el envío. Por el tiempo que te... Te hicieron vuelta y vuelta. Es que puso otro nombre. Puso Rosario. Rosario. Y ahí nos traían vuelta y vuelta a nosotros también. Y que no, y que no. Y hasta ahorita así se pudo. Y no, no los querían entregar. Y eso es el correo. Ya ven cómo son aquí en México. Pues muchos en su trabajo que... Que yo creo que no aman su trabajo. Y son personas como amargadas. No sé. Nomás no te quieren ayudar. Es como en el Oxxo. Toda la gente se queja de los Oxxos porque toda la gente llegan como desveladas. O yo no sé. O no les gusta el trabajo. ¿Para qué trabajan? Que no les gusta. Toda la gente esa tiene que ayudar al que consume. Al prójimo. O sea, no, ¿para qué están ahí? Pues... Y nos tocó una señora hasta de malas. El otro día que vimos, hasta me sacó. Dijo, usted váyase para afuera. Ah, gracias. Digo, oye, nomás ella puede estar aquí porque es la que viene a recoger el paquete. El paquete de los cubrebocas, ¿eh? Qué bueno, pues a ver. No, pero gracias Fabián. Saluditos para ti. Hasta Guanajuato. Peisito te bendiga. Así es. Y gracias. Hasta rato nos tomamos una foto ahí para mandársela. ¿Por qué traemos el mapa? Porque no sabemos. Vamos a visitar a Don Juan y a Doña José. Saluditos Don Juan y Doña José. Ahí vamos. Después de tanto tiempo que... Después de tanto tiempo. Ya vamos llegando. No nos vemos. Es que una milla. Sí, ya menos. Tenemos que andar con el mapa, ni modo. Preferible, ¿verdad? Pues espérenos. Ay, no, para qué. Ahí vengo, a ver, ahí vengo. Espérenme. Pues nos, nos perdimos. Como siempre. Como siempre, dice mi amor. El mapa, como que andan construyendo algo. Este, y nos sacó por otro lado el mapa. Nos llevó por otro lado y ya andamos por acá perdidos. Miren. En el cerro, creo. Ahorita vamos a volver a poner el mapa porque no hay conexión. Así es de que, pues, hasta aquí llegamos. Saluditos. Me despido de ustedes.